Un juez sentenció el jueves al ex magnate del rap Marian Sujenait a 28 años en prisión por atropellar y matar a un hombre cuyos seres queridos lo describieron en la corte como un devoto padre de familia y un mediador de paz en su comunidad. Casi dos docenas de parientes de Terry Carter, de 55 años, llenaron la sala del juzgado, incluyendo una tía de 96 años, donde lloraron y se consolaron. Él era mucho más que la persona que el acusado mató con su camión, dijo la hija de Carter, Jessica Carter, una de ocho familiares que hablaron en la corte. Hace dos semanas Nike no refutó cargos de homicidio imprudente en la víspera del inicio de su juicio por cargos de asesinato e intento de asesinato que podían haber resultado en una sentencia de cadena perpetua si era declarado culpable. Llevaba una gran cruz y un traje carcelario naranja durante la audiencia del jueves, que cerró una saga de casi cuatro años por la confrontación fatal del 2015.No miró a la familia mientras éste expresaba su dolor y su vida. La hija de la víctima Christy Carter llamó a Nike un matón de los bajos fondos, un criminal profesional y una vergüenza repugnante y egoísta para la especie humana. Le pido que sentence a esta impenitente, despiadada, fría y cruel amenaza para la sociedad al máximo de 28 años, dijo. Otra hija, Nekaya Carter, expresó que espera que el fin de la saga en la corte pueda proporcionarle algo de paz. Quería justicia para mi papá y ahora finalmente la tenemos, en cierto modo, declaró. Entonces se dirigió directamente a Nike, pese a las instrucciones del juez de no hacerlo y le dijo, mi papá finalmente puede descansar en paz mientras tú vives el resto de tu vida en prisión. En enero del 2015, Nike había peleado con un viejo rival, Claiborne Sloan, a través de la ventana de su camioneta con remolque afuera de un puesto de hamburguesa cerca del lugar donde se estaba filmando material promocional para la cinta biográfica sobre N.V.A. Straight Outta Compton. Sloan había trabajado como asesor en el filme, que mostraba a Nike en sus inicios como cofundador de Death Row Records. Nike chocó marcha atrás con Sloan, y lo hirió antes de atropellar a Carter, quien murió más tarde por las lesiones del arrollamiento. Numerosos abogados defensores de Nike habían argumentado que este actuó en defensa propia. Numerosos abogados. Una de las figuras más importantes en la historia del hip hop. Numerosos abogados. Numerosos abogados. Numerosos abogados. representantes procesales pero no hizo más declaraciones el jueves. Más noticias en MSN. Estas 30 estrellas han sido condenadas por delitos. Guión Galería Desprezo.